Mi tere documentum Gina ¿Qué es eso de mi té? ¿Qué? Creí que ya no había nadie ¿Y esto? Si hubieras puesto una túnica para hacerte invisible Me metería contigo y así nadie nos podría ver ¿Sabes lo de la túnica? No creo que fueras fan Digamos que soy fan de... Clóset Bueno, no creo que podamos caber los dos Y... Además de estos lentes Y esta bufanda Y quizá... Una varita... ¿Mágica? ¿Como esta? Ay... Sí... Digo... Dicen que el tamaño no importa ¿Y será que la puedes usar para cosas más adultas? Más serias Todo fan sabe que las varitas mágicas Se usan para hacer el bien Además escuché que... A ti también te gusta ¿Qué? ¿Y tendrás algún hechizo para que podamos ir a darle juntos? Claro ¿Quieres escucharlo? ¡Dare sufragium! ¡Claro! Es la forma más inteligente de usar esta varita Para darle al voto ¡Dare sufragium! Yo sí le doy Y me encanta votar